El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Colmundo, la radio que te acerca. Bienvenidos a DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. DIN Radio, el programa oficial de la institución para la hinchada más linda del mundo. Presidente de la Junta Directiva, Raúl Giraldo. Director de Contenidos, Mateo Restrepo. DIN Radio, Oscar Carreño, Sebastián Mejía, Julián Johnson, Jonathan López. Les dan la bienvenida al programa más poderoso de la radio. DIN Radio, DIN, 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 DIN. Bienvenidos. Bienvenidos. DIN Radio, DIN, 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 DIN. DIN, 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 DIN. Soy paisa y de Medellín. DIN, 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 DIN. Sí, señores, rey de mi corazón. Bienvenidos una vez más a DIN Radio, este programa que transmite el sentimiento más puro, más lindo y más hermoso creado por Dios, el deportivo independiente Medellín. DIN, súbale, Jonathan. Como siempre, saludo a mis compañeros de la mesa de trabajo, a Jonathan en el Control Master y a toda la gente que nos sintoniza a través del Tuneín, Colmundo Medellín, así nos encuentran. Y también a todos los que participan a través del numeral DIN Radio 1440 AM en Twitter. Ay, solo de guitarra. Jonathan y yo ya tenemos una coreografía para hacer la introducción de este programa. Voy a pasar a saludar a mis compañeros. Hoy tenemos la mesa llena, pues, se nos llenó la cabina. Gratas visitas tenemos hoy, como siempre, de interés para la hinchada más linda del mundo. La hinchada del Deportivo Independiente Medellín, que mañana jugará la fecha 19 de la Liga Águila. Se va a definir si vamos a quedar en los cuatro de arriba o en los cuatro de abajo, pero ya estamos metidos en la fiesta. Un partido para mí muy complicado, que no hay que dejarlo pasar así como así, que ya estamos clasificados, que eso no importa, que no hay que... Sí importa. Así que, seguramente hoy vamos a contar historias, a debatirlo, y paso a saludar al hombre de la cachucha negra. ¿Cómo estás, compañero Johnson? Bienvenido a DIN Radio. Buenas tardes, Sebastián. Saludo cordial para usted, los compañeros, los oyentes, la numerosa hinchada del Deportivo Independiente Medellín. Siempre a través de los 1440 AM DIN Radio, la emisora oficial de los hinchas del Poderoso. Un adelanto. Tenemos sorpresa, porque viene hoy dos hombres que están directa e indirectamente metidos con la historia del Deportivo Independiente Medellín. Uno de ellos, que tiene la sangre de un ídolo, y el otro que le ha aportado con muchos jugadores. Uno de ellos está actualmente en Independiente Medellín. Me parece de buena labor que le aporta con su experiencia, pero más adelante ustedes, hinchas poderosos, se darán cuenta de quiénes les estamos hablando. Muy bien, Johnson. Voy a pasar a saludar al hombre, al hombre más pintoso de este mundo. El sex symbol de DIN Radio, compañero Carreño, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Seba. Saludo cordial para usted, para los compañeros, para todos los oyentes, para los invitados, que ya más adelante tendremos el gusto de compartir con ellos. Una grata sorteza, mucha historia. Vamos a recordar viejas épocas del Deportivo Independiente Medellín. Y vamos a hablar también del presente, de un personaje, de alguien que vistió la camiseta del Poderoso y que quedó allí en el corazón de la hinchada del Deportivo Independiente Medellín. Este espacio con el patrocinio de Pumaco, Trafa, Surtimax, coordinadora, Bicicletas Cliff, HtMotos, Wplay.com, la mejor casa de apuestas deportivas del país. Y estamos con Colanta. Colanta sabe más, Colanta sabe a campo. Bueno, yo lo voy a saludar a usted, Sebas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Carreño, estoy muy bien. Muchas gracias por saludarme. Muchas gracias por la invitación al programa. Quiero saludar a toda la gente que nos escucha. Y les tengo una noticia. No es del rojo, pero voy con esta sección. Numeral no es del rojo, pero hoy, a través de nuestra organización Carnaval Records, la Corporación Cultural 3 de Corazón, está realizando un evento en el Centro Comercial Premium Plaza y es el lanzamiento de la primera etapa de la venta de boletería de un concierto que estamos organizando de una de las agrupaciones más importantes de Colombia en este momento que se llama Alcohólicos, una banda de rap. ¿A usted le gusta el rap? Oye, a loco, loco, sí. Usted ayer llegó de bamba y toda la cosa, pues. Bueno, pero cuente, a ver, entonces... Entonces hoy, desde las 5 de la tarde, la gente que quiera asistir al concierto de cierre de año de los Alcohólicos que va a ser el 19 de diciembre... ¿En el Premium Plaza? No, el concierto es el 19 de diciembre en el Teatro de la Universidad de Medellín. Pero hoy vamos a hacer la venta de la primera etapa de boletería del concierto que va a ser en Premium Plaza en un restaurante llamado Hot Sports que queda ubicado en el tercer piso. Creo que es 34.40 el número del local, pero ahí lo ven. Es como al frente de los cines de Premium Plaza. Entonces vaya, porque el que compre la boleta hoy, uno le va a salir mucho más barato. Vale 39.000 pesos la boleta. Si usted compra la boleta, le dan una ficha de los Alcohólicos y además le obsequian un CD inédito de Alcohólicos que es el disco, el primer demo que ellos grabaron hace 11 años que se llama En Letras Mayúsculas. Entonces, yo sé que hay mucho rapero hincha del Poderoso. Los espero hoy desde las 5.30 en Hot Sports para que vaya, asegure su boleta para el concierto de fin de año de los Alcohólicos, que son un fenómeno y se lleve por ahí derecho un CD. Y por ahí derecho, si es hincha del Poderoso, me saluda. Ok, ahí queda la invitación. Me imagino que don Julián Johnson estará ya en primera fila y voy a saludar ya a la jefa, la tengo ahí en línea. Paula Andrea González, directora del Departamento de Comunicaciones del Independiente Medellín. Bienvenida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carreño. Saludos a todos en la mesa. ¿Cómo están, muchachos? Qué rico saludar. Muy bien, muy bien. Cuando usted aparece es porque trae noticias interesantes, noticias buenas, cosas novedosas. Hoy, ¿qué nos trae para compartir con todos los hinchas del Poderoso de la Montaña? Digamos qué. Uepa, uepa, uepa. ¿Qué es eso, Paula? ¿Qué pasó ahí? Tranquila. Ya está rapeando. ¿Tiene un DJ encima o qué? No sé, ¿qué pasó? Bueno, vamos a volver otra vez. A ver, vuelva y empiece. ¿Mejor? Sí. Ah, bueno, no, sí. Venimos con buenas noticias. Efectivamente queremos contarles que ya está desde esta semanita la venta de la boletería para el partido de mañana, que tenemos un descuento que va a aplicar para la siguiente fase a quienes nos acompañen mañana en el estadio a apoyar al equipo. Recuerden, pues, que mañana es como la última, el último partido de la fase del todos contra todos y que vamos a repetir la promoción de los niños porque queremos, pues, que en este cierre veamos otra vez el estadio lleno, veamos los niños felices ahí participando con sus papás poderosos. Hay que cultivar la hinchada del futuro. Sí, es cultivar la hinchada, es enseñarle a los niños, pues, ese amor que nosotros usamos por la camiseta, que disfruten de un espectáculo que es sano, que es divertido, que nos une como familia, que nos une como ciudad. Entonces, pues, queremos que se animen, compren su boleta, entonces recuerden que quienes compren boleta para mañana, pueden ingresar con un niño a las tribunas occidental y oriental, que sea caminante y hasta los doce años. Doce años, si los cumplió, si cumple los trece mañana, ya, baila, ¿cierto? Si cumple los trece mañana no puede entrar, pero si los cumple el domingo, perfecto, hasta los doce años, pueden ingresar los niños para sur, si deben ser niños desde los cinco años, ¿listo? Entonces, que aprovechen boleta comprada, no aplica para cortesías y abonos recargados, eso sí puede. Ok, ahí queda entonces la invitación para que todos los padres de familia vayan con sus hijos, con sus pequeños, al estadio, aprovechando este gancho, donde los niños entran gratis con un adulto. Bueno, ¿qué más sobre esa promoción? ¿Qué más podemos decir, Paula, para cerrar el tema? Porque hay otros temas para tratar, como es el de los niños, el sorteo de los niños que van a salir el sábado acompañando a los jugadores, y también porque usted viene a hablarnos de un evento muy especial en compañía de Wplay.com. Sobre esa promoción, yo creo que es importante que la gente sepa y recuerde que queremos que la gente nos acompañe en la siguiente etapa del torneo. Entonces, lo que queremos hacer, lo que vamos a hacer es que a quienes compren boleta, les vamos a dar un 10% de descuento en la boleta de la primera fase. Es muy importante que empiecen a guardar las colillas porque tendremos más sorpresas de hacia adelante. Entonces, quienes compren boleta suelta tendrán un 10% de descuento en la boletería de la siguiente fase, de la primera fase. Y quienes tengan abono tendrán un descuento del 20% en la boletería. Ok, bien. 20% de descuento para los que están abonados, 10% para los que compran boleta suelta. ¿Cuándo sale a la venta la boletería del partido de cuartos? Estamos esperando y trabajando para que esa venta sea casi que esa misma noche. De inmediato, termina el partido y de inmediato se pone a la venta. Sí, tenemos pendiente la confirmación, pero eso es lo que queremos lograr. Que la gente salga del estadio y pueda comprar inmediatamente su venta, independiente de que sea uno abonado. Ok, excelente. Muy bien, quedamos pendientes de esto y ahí queda servida la invitación para que vaya la familia con sus hijos. Bueno, y el otro tema, el de los niños que van a salir mañana acompañando a los jugadores. ¿El sorteo ya se realizó? Ya se realizó el sorteo. Ya empezamos a hacer el contacto con algunos de los padres de familia. Es importante indicar que nosotros tenemos que cumplir algunas normas de DIMAYOR para estos niños que salen con el equipo. Si algunos de estos niños no cumplen como en esas normas, que son que sean niños que sean mayores de 5 años y que no midan más de 1.30, no se preocupen que igual les vamos a hacer como un reemplazo de ese premio en una experiencia chévere. Muy bien, mire, por aquí me están preguntando, Paula, me dice por acá una oyente, pregúntele que si van a vender las boletas por internet también ese mismo día. Claro, esa sería la idea, esa sería la idea. Entre hoy o mañana, inclusive en el estadio, estaremos confirmando si pueden acceder a las boleterías de modo virtual. Que si sucede, el 10% que vamos a aplicar tiene que ser en taquilla, porque tienes que presentar la boleta física. Ah, o sea que por internet no se recibe el descuento del 10. Exacto. ¿Y el abonado sí lo recibiría? El abonado sí, porque los abonados los tenemos con parte, pero pues, como les digo, es un tema que tenemos por confirmar hoy en el transcurso de la tarde con tu boleta. Ah, bueno, ok, que valga la aclaración. Yo tengo una pregunta. Señor. Tengo una pregunta, Paula. B. Nosotros los que somos de DIM Radio, esta pregunta solo es para nosotros los que, o sea, solo nos concierne a nosotros los que trabajamos acá en DIM Radio, si algún día llegase a pasar, por ejemplo, que yo ya no sea más de DIM Radio porque Carreño me echó, entonces a mí me va a tocar hacer todas las vueltas que tiene que hacer cualquier cristiano para enrolarse y todas esas cosas, o yo puedo, por ejemplo, adelantar desde ya para yo, yo no sé, pues, en un futuro si me toca abonarme, abonarme fácil, pues, y no tener que hacer un montón de vueltas, ¿o qué? No, tú te puedes abonar desde ya, abonar no, te puedes enrolar desde ya, es importante que la gente recuerde que el enrolamiento por ahora aplica para las tribunas norte y sur, pero eventualmente será un procedimiento que por DIM Mayor se seguirá para ingresar al estadio en general. Entonces es mejor que lo sigamos haciendo, que lo hayamos haciendo, pues, Carreño, Johnson y yo. Y todos los que puedan ya enrolarse. Y todos los que puedan irse enrolando para que después no les toque dar una fila de 50 mil años y que no sé qué y todos los problemas que eso da. Exacto, y no es necesario esperar hasta que inicie el siguiente torneo o que finalice esto, o sea, pueden ir ya a sacar sus carnes de enrolamiento. ¿A dónde? Totalmente en la taquillados del estadio de 10 de la mañana a 6 de la tarde, siempre y cuando no haya partido. Ese día. Calvo. ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto es que vale enrolase? Vale 12 mil pesos. Ok. Entregan el carnet con la foto por el código de barras en fondo blanco. Ah, por eso, por eso, que esa es mi pregunta. Yo tengo un carnet del Medellín, del todos en uno, pero eso es como, yo no sé eso de qué año es, como de, es como viejo llave, de hecho, ¿dónde está? Velo aquí. Este puede quedar más viejo que un diablo. ¿Tiene código de barras? Eh, no, va, no sirve. O sea que, para abonarme sí tengo que hacer todo el procedimiento. Es muy importante, es muy importante tener el enrolamiento porque recuerden que es una exigencia y mayor, no solo para el Medellín, es una exigencia para todos los clubes de clubes. Bueno, ¿algo más sobre ese tema, Paula, para tener pendiente y en cuenta? Sobre este tema no, sobre lo que sí queremos hablar y que queremos empezar a hacer de muchísima fuerza es que se nos vinieron encima los 105 años del día. Ahí fue madre. Entonces, estamos preparando una celebración de la mano con nuestro patrocinador y aliado W Play y queremos invitar a la gente a que esté pegada a las redes sociales del Poderoso porque vamos a ir contando cómo va a ser la celebración, pero para hacer un abrebocas tenemos premios y premios chéveres. Entonces, pues invitar a la gente a que esté pegadita de las redes, a que nos acompañe en el estadio porque vamos a celebrar con los que alientan dentro del color. Bueno, yo por aquí tengo una información, ¿todavía no se puede adelantar nada o sí? No. Depende, a ver qué información tiene. Tengo acá... Dígale ahí, Pazito. B10. B10. B1. Sí, 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 adelante, la vamos a jugar bingo. Ah, bueno, es de eso, hablemos del bingo. Yo le dije. Vamos a jugar bingo, lo vamos a jugar dentro del estadio. ¿Cómo? Vamos a estarles confirmando cuál es la fecha en la que vamos a jugar ese bingo. Los premios también pronto se los contamos, pero están sabrosos. Ve, yo canto ese bingo. Todos queremos... Yo lo quiero cantar. N de enano. El número del amor. Los paticos. ¿Estás contando chistes o qué estás diciendo? No, no, así de cantar los bingos. Oíme, no, no, no. Terminemos esta parte del programa ya, por favor. Carreño empezó a hablar cosas que no tiene que decir. Bueno, no, porque no, si así yo quiero cantar el bingo, si me dejan yo lo canto. O sea, estás contando chistes más malos. No, no, es que así... ¿Usted no va a ir a jugar bingo? Claro. Mi mamá juega bingo con ocho días en la casa. Pero usted va a jugar, pues juegan un bingo muy serio, porque el animador le pone su chiste, su picante, le pone su alegría. Dice, bueno, con la N de enano. Y eso es muy chistoso, la gente se ríe con una bobada. Sí, es cierto. Bueno, ¿y qué más podemos hablar de este bingo? A ver, cuente pues todo bien con detalles, Paula. Se los vamos a ir contando de a poquito. Es pronto, la idea es celebrar con WPlay nuestros 105 años. No queríamos dejar pasar esta fecha importante y dorada para nosotros en limpio. Entonces vamos a hacer esta actividad. Queremos que la gente nos acompañe. Los invitamos a que tan pronto salga la boletería para el siguiente partido. La compren. Porque digamos que ayer va a empezar a recibir sorpresa. Ok. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más noticias? O ahí cerramos ya toda la información que nos trae hoy la jefe de prensa, la comunicadora del Deportivo Independiente Medellín. Hay noticias buenas, son noticias para los aficionados, son noticias para nuestra hinchada. Creo que el equipo merece que estemos allá nuevamente alentando, que cerremos esta primera fase con todas las ganas, con el estadio lleno. Y nada, que nos animemos, que reciban el descuento. Por favor, compren la boleta ya para que puedan acceder al descuento de la siguiente fase. Ese día vamos a tener sorpresas. Así que pues, que después no diga, que no le avisamos. Jefa, feliz almuerzo. Un abrazo, que estén muy bien. Ahí estaba la directora de comunicaciones del Deportivo Independiente Medellín, Paula Andrea González. Ya saben, se viene el bingo. Ya sortearon a los niños ganadores. Ya saben, los niños van gratis al estadio el día de mañana. Van en gancho con los padres de familia. Así que los esperamos. Hay que llenar el estadio, hay que ir a agradecerle a los muchachos por el esfuerzo, porque levantaron vuelo, tuvieron resiliencia, pudieron soportar las críticas, el mal momento deportivo, y ahora nos ponen a ilusionar. Nos tienen ilusionados con una nueva estrella. Lo ha dicho, lo ha repetido varias veces el profesor Octavio Zambrano en diferentes entrevistas, y dice que están trabajando. Que están trabajando fuertemente, y el objetivo principal es el título. El objetivo principal es darle una nueva estrella al hincha del Deportivo Independiente Medellín. Vamos con estos mensajes, y ya venimos con un invitado muy especial para hablar de historia y del presente de un expoderoso que llevamos en el corazón. Ya volvemos. Soy paisaje del Deportivo Independiente Medellín. Team Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. Team Radio. Si quieres ponerte en forma, ven ya a Custom Fitness, un gimnasio funcional enfocado en el entrenamiento personalizado. Manejamos 25 métodos diferentes de trabajo para que cumplas más rápido tus objetivos. Estamos en Simón Bolívar Laureles, calle 37B, número 83A33. Contáctanos al WhatsApp 301-325-4383. En Instagram, arroba CF Medellín, o Facebook, Custom Fitness Medellín. Custom Fitness, tu mejor opción. De Mati Luxury, para tus mejores momentos con tu pareja. Innovadoras habitaciones con camas con movimiento, sillas con vibración, luces, sonido y mucho más. De Mati Luxury, 351-5193 y en tematiluxury.com Pizzas, empanadas, pastas y carnes, lo de Vicente, el argentino. Visítenos en La Floresta, carrera 87 con la 47. Domicilios, en el 448-0944 y 416-0280. Lote Vicente, el argentino. Las delicias que tienes que probar. No se desluma, porque tu hogar merece lo mejor. Luma es... Somos diferentes, somos poderosos. TIRRADIO A nombre de Colchones Júbilo, Un Mundo de Emociones, le damos la bienvenida a nuestros invitados. Pero le queremos rendir homenaje a un hombre que tiene la sangre de un ídolo del poderoso de la montaña, que se está preparando como técnico de fútbol, que prácticamente es un cazatalentos para que los jugadores de fútbol puedan salir o se queden acá o se puedan ir al exterior a mostrar todas sus habilidades. Hombre, me complace saludar al hermano del gran capitán que tuvo el Medellín finalizando los 80 y por allá hasta el año 94, que fue subcampeón con el poderoso, que jugó Copa Libertadores en el año de 1994. Equipo dirigido por Luis Augusto, el Chiqui García. Daniel Pareja, hermano de Óscar Alexander Pareja, bienvenido a la emisora oficial de los hinchas del poderoso. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy bien, contento de estar por acá y saludando a toda la hinchada del poderoso. Bueno, yo quiero atribuir algo a la memoria. Yo recuerdo que por allá en Teleantioquia, en el año de 1990, había un programa de deportes que pasaba hasta el resumen de los partidos de la fecha anterior. ¿Cómo se llamaba? No sé si era Goli, Goli, Goli. Goli, Goli, Goli. ¿Sabe quién hacía ese programa? Mi hermana y el esposo. ¿Ah? El primer programa deportivo. No, Goli, 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 y después tuvo otro que se llamaba... Buen madre. Pero bueno, primero... Puro fútbol. ¿Cómo se llama su hermana y el esposo de su hermana? Vilar Mejía y Juan Carlos Borrego. Ah, vea. Entonces debe ser otro nombre porque el presentador del programa... Ah, no, no. Mi hermana no lo presentaba. Era Camilo Sisto. Camilo Sisto. Entonces era uno de los dos. O Puro Fútbol o Goli, 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 que era un éxito. Entonces Puro Fútbol. El de Camilo Sisto Vaquero que lo dan los sábados a las 3 de la tarde. Y recuerdo a este personaje porque salió con un reportaje, con imágenes, con entrevistas de una escuela de fútbol que puso tu hermano Oscar Alexander pareja. Los parejitas. Y recuerdo que nuestro invitado salió como entrevistado en esa tarde y habló del proceso que llevaba Oscar con estos muchachos. No sé de qué sector eran, Daniel, pero realmente lo tengo mucho en la memoria porque primero, obvio, somos hinchas del Medellín. Segundo, tu hermano un ídolo de la institución. Y tercero, porque nos llamó la atención porque en esa época los jugadores de fútbol apenas estaban pensando en un futuro de ser forjadores, de formar jugadores de fútbol. Pero qué bueno que ese proyecto. ¿Y cuánto duró? Porque eso fue como a finales de los 80 hasta mediados de los 90, si no estoy mal de la manera que estoy investigando. Sí, pues tenés muy buena memoria. La verdad, sí. Es algo que pasó hace mucho tiempo y eso, la verdad, no duró muchísimo. No duró mucho. Incluso yo no estuve mucho tiempo tampoco vinculado al equipo. Estuve más o menos, creo que fueron como dos años entrenando con ellos. Y fue algo que surgió con unos amigos de Oscar. Comenzaron el proyecto, incluso lo nombraron, pusieron el nombre del equipo en honor a Oscar, en lo que venía haciendo con el Medellín. Y no, pues en cuestión de sector, pues había compañeros de diferentes sectores. O sea, eso no era como muy exclusivo. Era todo el que tenía talento y quería de pronto continuar. Y era, obviamente muchos de ellos fueron vinculados con Medellín, hinchas del Medellín, que querían participar y querían, o sea, querían mucho a Oscar y se vincularon con el equipo. Entonces eso, eso eran muchos sectores. Fue un proyecto muy bacano. Lastimosamente no duró mucho tiempo, pero fue algo, una experiencia muy, muy, muy buena con ellos. Bueno, y antes de seguir con este personaje central, Sebastián Oscar, también démosle la bienvenida a un hombre que estuvo muchos años vinculado con el Independiente Medellín. 2006, entre los mejores dirigentes del fútbol colombiano, que tuvo que ver con mucho vínculo de los jugadores del Poderoso y que tenía una gran amistad precisamente con Oscar Alexander Pareja y el que dio a conocer desde Cope Bombas a Independiente Medellín a Jackson Arley Martínez. Bienvenido, don Gustavo Gallo, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Julián, Sebastián Mejía, Oscar Carreño, mis grandes amigos, hombre, un saludo muy especial. Y muchas gracias por la invitación. Todo muy bien, don Julián. Bueno, y lo importante es que ya el apellido Pareja está empezando a sonar. Oscar lleva un proceso importante como jugador en Estados Unidos y como técnico. Hace poco, junto con Oscar Carreño, nuestro director, hablábamos que Jürgen Klinsmann, en un reportaje que le realizaron, recomendaron a tu hermano como técnico de la selección absoluta de Estados Unidos. Y viene usted en ese proceso también, Daniel. Nos contaba, extra micrófono, que quiere estudiar para ser técnico de fútbol, mirar talentos desde acá, desde la ciudad de Medellín, o no sé si en todo Colombia entero, para que usted hable a la hinchada del poderoso, que es lo que quiere usted, a qué le apunta, y lo que le decía al principio. Porque en los años 80 vimos que hasta tu hermano jugó en una selección, con Finot Castaño, que vino como gran novedad en la Argentina, Hugo Maradona, el hermano de Diego. Venía con ese apellido, Maradona, que retumbaba en todo el mundo. Ahora usted, contesto que se viene, ¿cómo toma usted, en lo personal, lo que es llevar esa sangre y llevar ese apellido Pareja, de todo lo que le ha brindado al Medellín y al fútbol colombiano? Pues la verdad, llevar el apellido Pareja es un honor, un honor porque todo el trabajo que ha hecho Oscar durante toda su carrera, ha sido muy importante, él ha sido una persona demasiado profesional, y demasiado dedicada a su trabajo, a su proyecto, todo lo que hizo con Medellín, luego fue e hizo lo mismo con Cali, y luego terminar y hacer lo mismo con LFC, Dallas, que cuando él llegó, se llamaba el Dallas Burn, luego ya hicieron el cambio y entró con el FC Dallas, y ahí terminó su carrera como jugador, siempre llevando en alto el nombre de Medellín, de la ciudad de Colombia, entonces llevar el apellido Pareja, para mí es una responsabilidad muy grande, porque es una historia que tiene con el país. En el tema del talento, pues ahorita nos estamos enfocando mucho en Colombia, obviamente, pues yo estoy aquí radicado, pero también tenemos toda la zona norte, entonces está Perú, está Bolivia, está Venezuela, está Panamá, está Ecuador, entonces estamos como en ese proceso, nosotros comenzamos, yo comencé con el FC Dallas este año, trabajando con ellos, buscando esos jugadores clave, de pronto tratar de brindarles una oportunidad a algunos jóvenes, que sé que es complicado también, digamos, en esos países latinoamericanos, dar una oportunidad a algunos pelados, no todo el mundo puede entrar, pero tratar de darle como una oportunidad también de que prueben en el fútbol internacional. La MLS es una liga que está creciendo mucho, el FC Dallas es un equipo que se caracteriza por los talentos jóvenes, en el FC Dallas en ese momento creo que son 22, 23 jugadores de la cantera que ya han sido firmados en la profesional, entonces habla muy bien del trabajo que está haciendo el equipo y el trabajo que está haciendo Óscar con el equipo. Ya que estamos hablando de la dinastía de los parejas, Daniel, ustedes son tres hermanos, bueno, ya sabemos lo que hace Óscar, usted nos acaba de contar lo que está haciendo, ¿y qué hace su otro hermano, que es Esteban? Esteban, él no se dedicó al fútbol, él sí está metido en el tema de los bancos, él trabaja en un banco en Itaú, es gerente de sucursal, obviamente pues nosotros todos estamos siguiendo a Óscar en todo momento, en toda su carrera y estamos muy vinculados al fútbol por ese lado, pero ya solamente somos Óscar y yo los que estamos como metidos en el cuento directamente. Y hablando de Esteban, que uno también lo recuerda, jugaba muy bien al fútbol, muchos años, el volante número 10 de la Universidad Cooperativa de Colombia, hasta se llegó a hablar que Cuca Aceros, por allá también finalizando los 80, lo quiso tener independiente Medellín, cuando Cuca Aceros llegó tu hermano precisamente a ese proceso con el poderoso de la montaña. Sí, Esteban todavía, todavía la mueve, es un excelente jugador, era mucho más rápido, se decía también que era, de pronto jugaba un poquito mejor que Óscar, pero digamos que en su pensar no estaba dedicarse al fútbol profesional, ya con tener a Óscar en todo ese cuento y en toda esa cosa, pues ya era suficiente. ¿Y usted Daniel lo intentó? ¿Buscó la manera de llegar al profesionalismo? Porque jugó el fútbol a nivel aficionado, pero ¿tenía el deseo de llegar también allá a ese punto? Pues uno desde niño, cuando se está metido en el fútbol, uno siempre sueña con llegar a ser profesional, eso sí al que le gusta el fútbol y empieza desde pequeño, el sueño siempre ha sido ese. Pero las cosas van cambiando, va uno creciendo, se van presentando nuevas cosas, entonces le va cambiando a uno la vida, le va cambiando la dirección de para dónde va. Entonces ya con todo el tema de Óscar, decidimos más bien apoyarlo directamente y simplemente estar a su lado para todo. Usted Daniel, me imagino que vivió muchas anécdotas, pues estaba ahí detrás de Telones y muy cerca de lo que era el Deportivo Independiente de Medellín a través de su hermano Óscar. ¿Recuerda alguna anécdota en especial de esos años cuando Medellín llenaba los estadios y tenía un gran equipo y lo lideraba a su hermano? Bueno, pues te voy a ser sincero, yo siempre, o sea, tratamos de acompañarlo siempre al estadio, siempre estar con él fue un proceso muy complicado porque recuerdo que en muchos de esos partidos el equipo le tocaba salir en tanquetas, entonces nosotros como familia tener que esperarlo en un lado, esperar que van a salir en tanquetas, entonces la preocupación, mis padres también con todo ese tema. Entonces digamos que todo ese acompañamiento hubo una vez en la que algunos hinchas, estaba yo en el estadio con mi mamá, mi papá y mi hermano y uno de los hinchas pues empezó a gritar cosas, insultarlo, obviamente pues uno como hincha uno se llena de emoción. ¿Insultando a Óscar Pareja? ¿Hincha de Medellín? ¿Qué es ese despropósito? Sí, la verdad, la verdad. Yo pensé que habíamos cambiado en algo, o en esa época era diferente. No, la verdad es que pues hay partidos buenos, hay partidos malos, hay partidos en los que de pronto uno no juega exactamente como quisiera y pues en esa vez los jugaba, había un hincha insultándolo y pues obviamente verle la cara a mis padres en eso, pues uno siempre le da rabia también en eso, entonces por evitar problemas, por evitar cosas, no, por lo mismo yo decidí, yo no voy a volver al estadio, pues lo voy a acompañar en todo, pero al estadio no vuelvo porque sí, es algo que molesta, es algo que le duele a uno, sobre todo teniendo los padres de él que uno va a apoyarlo y ver un hincha también directamente pues en eso, insultándolo, entonces decidí más bien no acompañarlo más al estadio en esa época y simplemente estar desde la televisión o hacerle fuerza desde la casa. Y hay familiares que no vuelven a escuchar programas de radio, no vuelven a escuchar programas deportivos, precisamente también por eso, porque hay comentarios muy hirientes y que lastiman y que molestan. Es que es un poco lo que hemos dicho de Caicedo en las redes sociales. ¿Usted se imagina cómo se sentirá la familia? No, por eso yo siempre digo, o sea, uno no se da cuenta, o sea, lo que pasa es que uno como hincha es muy pasional y en cierta forma uno se siente con el derecho de tratar a una persona de cierta manera, o sea, porque uno se siente como dueño del equipo pues en cierta forma y uno no mide eso que estás contando, o sea, uno no mide que uno está lleno de rabia porque un jugador está jugando mal y el equipo está mal y uno solo piensa en eso, o sea, uno no piensa en que hay un hermano, hay una mamá, un papá, que son los mismos que uno tendría, o sea, los mismos que les dolería si le pasa eso a uno. Entonces, generar un poco de conciencia y de medirnos un poco más en cómo expresamos ciertos sentimientos. Bueno, Oscar Pareja ha hablado mucho de su vida, pero desde la óptica de él, queremos hablar desde la óptica de los hermanos, cómo fue ese proceso de Oscar Pareja, ¿ustedes contaron con el apoyo, o por lo menos Oscar contó con el apoyo de la familia, Esteban, para el fútbol o de pronto fueron de esos muchachos que se escapaban a la cancha y que ahí fueron haciéndose el camino? Porque uno escucha muchas historias de eso, de la mamá que le parecía que el jugador era un vago, que no servía para nada y ese muchacho se escapaba y practicaba a escondidas y terminó encontrando el éxito gracias a ese esfuerzo y a llevar la contraria de la familia. ¿Cómo fue en este caso de ustedes como deportistas con la familia? No, te digo que con Oscar fue algo que él contó con el apoyo total de la familia. Obviamente él es el mayor de los tres, entonces cuando mi papá jugaba fútbol, mi papá jugaba fútbol, ellos vivían en Campo Valdés y mi papá era un genio jugando fútbol, él era un jugador cotizado. Él era volante pero era de esos en los que te coge la pelota desde el propio arco, te lo saca todo y te mete el gol que quiere. ¿El André Riccourte de esa época? Y era de los que te decía, te voy a hacer cinco goles y te metía seis. Era un muy buen jugador, incluso lo estuvieron buscando para jugar con Nacional, pero sabes que en esa época, hace muchos años, eran familias muy pobres, entonces o trabajabas para ayudar en la casa o jugabas fútbol. Y pagabas muy poco en el fútbol. Más era recreativo que otra cosa. Exacto, entonces no era como decir un negocio o hacer un futbolista profesional, pues no era negocio, entonces obviamente pues en la casa. Era de pronto matarse más, porque era de trabajar todo el día como mensajero o en algún trabajo duro, para luego ir a practicar y para luego el domingo en lugar de descansar, ir a jugar. Era muy duro ser jugador profesional en esa época. Sí, sí, sí. Estamos hablando de qué años, de los sesentas. Sesentas, más o menos, cincuenta, sí, hace muchos años. Entonces para él fue difícil esa parte, pero te cuento esto porque son las anécdotas que mi papá nos contaba, nos cuenta. Él decidió que en el momento en que se casaba, si su primer hijo era varón, pues obviamente iba a estar con él apoyándolo para jugar fútbol. Y dicho y hecho, nació Oscar y mi papá se los llevaba a sus partidos. Y se los llevaba a que lo viera a jugar y siempre estuvo acompañándolo y siempre estuvo ahí. Y así nació el amor de Oscar por el fútbol. ¿De qué barrio son ustedes? Nosotros vivimos, nosotros, Oscar, Esteban y yo nacimos en López de Mesa, en Robledo. Mi papá y mi mamá, ellos vivieron muchos años en Campo Valdez. ¿Y ahí en López de Mesa empezó a practicar el fútbol Oscar o de pronto en algún club de algún barrio vecino? ¿Cómo fue el inicio de Oscar? Sí, él comenzó ahí, obviamente en el barrio jugando con las recochas y todo eso, pero en todo el tema que estaba mi papá ayudándolo y vinculándole al fútbol y todo el amor a eso, él empezó a estudiar en Bolivariana. Él comenzó con toda su carrera en Bolivariana, en la UPV. Ahí comenzó y luego pasó a Selección Antioquia, Selecciones ya disputando torneos importantes. Y ahí fue cuando comenzó ya la carrera profesional, lo que fue en el 87. 87. Que fue Selección Colombia, campeón con la Selección Colombia. Le vino Castaño. Le vino Castaño. Que estaba junto con Wilson Pérez, estaba Wilmer Cabrera, Eduardo Niño era el arquero. Yo recuerdo mucho de Sudamericano que se celebró incluso Oscar en el eje cafetero. Colombia fue campeón. Sí, señor. Colombia era campeón. ¿Llegó en algún momento Oscar a cambiar de idea sobre el fútbol? ¿De pronto pensó en renunciar? Porque esto de ser futbolista no es fácil. Pues ahí yo no te puedo decir sí, sí o si no, porque ya esos son pensamientos personales. Te digo que hubo momentos muy difíciles, sí, y lo pasamos todos como familia, momentos en los que se perdían partidos importantes y sigue, siguen pasando, porque cuando estás vinculado en el fútbol profesional y estás jugando ahora como técnico, hay partidos en los que no te salen como querés o como pensás. Entonces son momentos difíciles. Y obviamente, en algunos momentos de eso, me imagino que sí, diría, no, pues yo qué estoy haciendo o alguna cosa, ¿cierto? Pero es algo que de pronto muchos pensamientos de eso se quedaron con él. Lo pregunto porque vengo aquí, traigo a la memoria el caso de Jaime Rodríguez cuando fue a Banfield. Casi no se acomoda, hubo momentos muy duros, dicen que lloró, que estuvo a punto de renunciar, que hubo gente que dijo, no, aguante, aguante, aguante. Y él que, no, 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 no doy más, no doy más, me quiero ir de acá. Y vea, al fin, se dio, la reventó, ídolo en Banfield y mire todo lo que pasó con James. Pero fue un jugador que casi, casi no aguanta el proceso. Claro que era más duro, no estaba en el exterior, otras costumbres, muchas cosas que lo podían afectar anímicamente. Y quería saber si de pronto eso también lo llegó a vivir Oscar Pareja. Pero usted dice que... No, yo creo que, o sea, todos esos momentos difíciles los vive, yo creo que la mayoría de los futbolistas. Y sobre todo muchos de los que se van para el extranjero. Porque vas a una cultura diferente, un idioma diferente. Vas a otra cosa en la que no estás acostumbrado. Entonces, incluso hoy en día hay muchos jugadores que no se adaptan. No, y ese cambio de ser figura, ídolo, aquí y pasar a un lugar donde no te paran bolas, eres uno más, o incluso no existís. Exacto, o sea, vos cuando te vas para un fútbol extranjero, pues obviamente hay muchas personas que sí te conocen, pero la mayoría no tiene el reconocimiento del país donde venís, donde sos figura. Entonces, prácticamente te toca volver a empezar y hacer de que ellos conozcan tu talento y te quieran. Entonces, es difícil, es difícil eso. Pero, afortunadamente, pues nosotros como familia hemos contado mucho con el apoyo de mi papá y mi mamá. En ese momento más, ya con mi papá, que siempre ha estado ahí. Y siempre tiene una palabra muy sabia para cada uno en cualquier conflicto y ha estado muy pendiente de Óscar. Y Óscar se apoya mucho en él, entonces en esos momentos. Y a propósito, Daniel, oyentes y compañeros, ya que ustedes hablan de momentos difíciles, Daniel mencionó al principio que en algunos encuentros Medellín tuvo que salir en tanqueta, y le quiero recordar a los hinchas uno, un clásico que Medellín perdió injustamente 2-0 en el 92, goles de Barras Gómez y Jairo Trelles, y tu hermano y el pibe le estaban dando un baile a Nacional. Le pusieron como 6 mano a mano a Pipi Uribe y a Calanche Zulbarán, y no la pudieron meter. Y recuerdo mucho ese partido, porque fue el único en la historia de Óscar y Sebastián que expulsaron, y con la camiseta del Medellín al pibe Valderrama. Una jugada, que cae el pibe al suelo, lo provoca Aristizábal, se levanta el pibe con Aristizábal, llega Diego Osorio y lo estruja, y llega el pibe y quita a Aristizábal y le mete un puñetazo. Es más, Daniel, lo que usted cuenta, y a los oyentes que hicieron en ese partido, fue el último encuentro que dirige el uruguayo Julio Belino Comezaña, con ese gran equipo del 92, que muchos no olvidamos, porque le trajo al pibe, a Julio César Uribe, y con tu hermano que, a pesar de que el pibe llegó como la figura, seguía marcando diferencia en ese Medellín del año 92. Sí, sí, ese, pues, una, Óscar en cada partido le entregaba todo, y siempre, como te decía ahora, es una persona toda la vida caracterizada por ser muy profesional en lo que hace, y él entrega el 110% en todo, antes cuando jugaba y ahora cuando dirige. Entonces, para él es importante, y obviamente, algunos partidos difíciles, en los que se juega bien, se trabaja para anotar los goles, y salen marcadores, pues, adversos, a veces son difíciles momentos para cada uno. Bueno, y ahora volvamos aquí al presente, al hoy. Como lo dijo Julián Johnson al inicio, suena para dirigir la selección de Estados Unidos, Óscar Pareja, ¿usted cómo ve esto? ¿Lo ve muy cerca, muy lejano? ¿Cree que hay el ambiente para que esto pueda suceder? Pues, la disposición está, pues, es alguna decisión que, que obviamente, pues, todos los técnicos sueñan, yo creo, también con dirigir una selección nacional, pues, obviamente, pues, a uno le gustaría dirigir la selección de su país, pero en este momento se da una oportunidad de que, gracias a todo el trabajo que ha hecho durante estos años como dirigente en el, en la MLS, pues, se ha ganado como esa, ese voto de confianza de ser uno de los candidatos para, para dirigir la selección nacional. Pues, tiene un protocolo específico, tiene muchas cosas, pues, no es algo seguro, pero, desde que esté, como candidato, es, es algo muy importante para, para él, para su carrera, y para nosotros como familia. Estamos hablando con Daniel Pareja, el hermano de Oscar Pareja, el eterno capitán del Deportivo Independiente Medellín. Bueno, mañana, 7 y 45 de la noche, enfrentaremos a Envigado, último partido de la etapa de clasificación, la invitación a todos los hinchas para que vayan al estadio, para que animen, para que le demos un aplauso bien grande al equipo, para agradecerles porque salieron otra vez adelante, se repusieron, supieron manejar y sortear los momentos difíciles, y ahora nos tienen soñando nuevamente con un título. Así que, hay una buena razón para ir al estadio, también porque los que vayan mañana al estadio, van a tener 10% de descuento con la boleta suelta. También, hay que ir al estadio, porque tienen que aprovechar la promoción de llevar a sus hijos, porque van gratis al estadio Atanasio Girardot, el día de mañana. Don Gabriel Betancur, lo tenemos en línea, porque nos viene a hacer un resumen muy rápido, de lo que es la actualidad del Envigado Fútbol Club. Gabriel, bienvenido, ¿cómo está? Una buena tarde a ustedes, a todos los equipos de trabajo, y, cómo no, a todos los seguidores del Independiente Medellín, y del fútbol, que también nos siguen a través de Colmundo. Hombre, decir que este Envigado viene de ganar ante Boyacá, Chico, lo hizo en condición de local, que una de sus virtudes, no solo en el caso de Nicolás Rubio, del mismo Wilfrido de la Rosa, es el remate de media distancia. Tiene una estadística interesante en esa materia, y, dadas las condiciones de Medellín, que es un equipo que, indudablemente, va a proponer en condición de local, es muy importante tomar esas previsiones. Decir también, mi querido Oscar, que es un partido que siempre ha invitado al fútbol, a la afición, a acompañar el equipo, porque Envigado, normalmente no es un equipo que viene a encerrarse a la Tanasio Girardot, este es el último partido, algunos de sus jugadores, a propósito, están sonando en algunas de las carpetas de principales equipos del país, entonces, digamos que es un partido para acompañar el equipo, más que nada, para el último, o más que examen, el último repaso, de cara a lo que puede ser ese independiente Medellín, de las finales, que a propósito, y esto, finalmente, Medellín, indudablemente, encontró el equipo, encontró una manera de jugar, pero claro, en la carpeta del técnico Zambrano, está la evaluación, que viene haciendo de cada uno de los equipos, que posiblemente, enfrentará, en las finales del fútbol colombiano, y ahí es donde este sparring, Envigado, puede ser importante, entonces, allá nos encontraremos Oscar, con la alegría de siempre, y con más datos de este partido, que ya tiene algo de historia. Muy bien, muchas gracias, don Gabriel Betancur, ahí estaba, un informe rapidito, de lo que será este partido, contra Envigado, ahí está la invitación, para que mañana nos acompañen, empezamos la transmisión, a las seis y treinta, de la tarde, seis y treinta, empezamos la transmisión, de Din Radio, numeral Din Radio, catorce cuarenta AM, Sebastián Mejía. Omar dice, saludos a los poderosos del programa, y especialmente a Azur, otro poderoso que escucha el programa, Carmonza, respecto al final del programa de ayer, uy, nos devolvimos veinticuatro horas, Sebas es muy importante en el programa, claro, sí, pero esa importancia está supeditada, a la presencia de los, demás miembros del equipo, se imaginan a los pitufos, sin filósofo, Tontín o Gruñón, ustedes juntos son los mejores, quién sería Tontín, Carreño, sí, sí, me imagino, como no le llevo la corriente a todos, y Gruñón, yo, sí, y filósofo, ahí está, Johnson, ahí están, esos son, bueno, Juan Camilo, y los que ya estamos abonados, ¿ya cuenta con enrolamiento, toca hacer la vuelta también? Pues, los que están abonados, también se tienen que enrolar, todo el mundo, Omar, Sebas, Carreño, ¿qué? chiste malo es un, ah, bueno, es que esto fue al principio del programa, cuando Carreño empezó a contar chistes, Omar, ¿cuándo se creará el día poderoso, que coincidiera con el aniversario del equipo, sería bueno? Buena idea. Que no suene a copia, dice Omar, Omar, vuelve y dice, Sebas, ¿qué dijo Mateo en mi propuesta? Sí se la comentaron, él tiene Twitter, Mateo, si me está escuchando, por favor, métete a Twitter, él sí tiene Twitter, busca a Omar, y contarles si es posible hacer una sección de Edim TV, acá en la cabina de Edim Radio. Carmonza, el enrolamiento no es más que un negocio descarado de los equipos y la de mayor, aleja a la gente de los estadios, los pillos siguen ahí, los delincuentes gordos, si les da la gana, van cuando quieran, no más mentiras, al hincha le sacan plata a cambio de nada. Diego Tamayo, un fuerte abrazo, señores, muy positivos para mañana, quería saber dónde publicaron la rifa de los niños que ganaron la salida con el equipo, no lo veo en las redes sociales del DIM. Agradezco entonces, si Paula nos dice ahí por el WhatsApp, dónde está publicado lo de los niños. Yesenia Arango Gómez, buenas tardes, pregunto, ¿cómo va a ser la entrada para la celebración del cumpleaños del DIM? ¿Va a ser con boletería? Gracias y Dios los bendiga. No tenemos datos todavía de eso, ¿cierto? No, Yesenia, una recomendación, va, ese va es con B pequeña. Omar, nos aceleramos, pero es entendible porque el fútbol es pasión, si no fuese así, nos metemos a cristianos mejor, aunque sí nos pasamos a veces. Me imagino que Omar está hablando de lo de los insultos a los jugadores que estamos hablando ahorita. Bueno, no tengo más DIM Radio. Ok, muy bien, ahí está, numeral DIM Radio 1440M, muchas gracias por participar. Estamos con Daniel Pareja, y don Gustavo Gallo, que nos acompaña también aquí, en la tarde de hoy. Estamos hablando con Daniel, de lo que hace actualmente, Oscar Pareja, recordando anécdotas de lo que fue su paso por el Deportivo Independiente Medellín, y también estamos hablando de Daniel, de lo que está haciendo ahora, y es ese trabajo de scouting, de buscar talentos, no solamente aquí en Colombia, es por toda Sudamérica, están haciendo ese trabajo. Si hay algún talento, usted sabe que hay muchos padres de familia que dicen, yo tengo al próximo Messi, se puede comunicar con usted, ustedes tienen un sitio determinado, donde reciben a los muchachos, les hacen una prueba, ¿cómo es ese trabajo que hace Daniel Pareja en esa búsqueda de talentos? Bueno, el trabajo mío en este momento, son dos cosas, una es, obviamente, pues estamos buscando algunos jugadores, ya profesionales, que puedan aportarle al equipo, digamos, ya para el próximo año, obviamente, ya se terminó la temporada, entonces ya empezamos a construir otra vez, qué es lo que va a pasar el próximo año, qué jugadores se quedan, qué jugadores se van, entonces dentro de toda esa organización, estamos buscando algunos jugadores ya profesionales, que puedan de pronto aportarle al equipo, positivamente, para el próximo año, pero estamos en un plan de desarrollo también, entonces estamos buscando jóvenes, más o menos de 16, 17, 18 años, que tengan talento, que puedan, obviamente, Oiga, pero muy bueno es, porque le cuento que uno lleva aquí un muchacho de 18 años, a una prueba y le dicen que ya está muy viejo, pero ustedes consideran que de 16, 17, 18 años, aún pueden recibir esa oportunidad, Sí, claro, 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 el Dallas, el Dallas tiene unas academias muy fuertes, allá en Estados Unidos, tiene un sistema de academias muy fuerte, muy bueno, y, y obviamente, pues son pelados que vienen trabajando desde muy pequeños, y han estado creciendo, y han estado llevando todo el proceso con las academias, pero también hay algunos en los que jugadores de 17 años, más o menos, pueden tener una oportunidad de ingresar al fútbol, al equipo profesional, obviamente tienen que llegar, estar un tiempo con ellos, empezar un proceso de desarrollo, porque no es simplemente, ah, tengo 18 años y venga, que yo voy a ir a jugar fútbol en este momento en Estados Unidos, no, es un poquito más complicado que eso, entonces, digamos, para todos los papás que están, yo tengo mi hijo, yo quiero que, que lo prueben en esa parte, pues nosotros estamos con la ayuda de don Gustavo, que es un alto conocedor del fútbol aquí en, aquí en Colombia, aquí en Medellín, pues me asesoro mucho con él para ir a mirar algunos partidos, ir a mirar a algunos jóvenes, obviamente recibo muchas llamadas de esos padres que quieren de pronto tener la oportunidad de que sus hijos jueguen, pues nosotros para el próximo año, no este año, sino para el próximo, vamos a estar de pronto mirando la posibilidad de tener esos jugadores, hacerles unas pruebas, y mirar de pronto cuál podemos llevar a la MLS, digamos, para que entre en el proceso de desarrollo con las academias. Hay una página, hay algún sitio en internet donde puedan estar pendientes, estos padres de estas pruebas que van a hacer ustedes el año entrante. No, no, todavía no, todavía no, estamos en ese proceso, estamos en ese proceso, como te digo, es algo, comenzamos este año, estamos ya, digamos, enfocados, estábamos enfocados en terminar ya la temporada, y ya entonces vamos a partir del próximo año, igual les estaremos comentando, de pronto, por aquí lo esperamos, estaremos comentando de pronto cómo va a ser el proceso, qué podemos hacer, cómo los padres se pueden comunicar con nosotros para de pronto mirar esos jugadores, y esperar a ver de pronto si podemos sacar a algunos de ellos y dar la oportunidad de que jueguen. Bueno, Julián Johnson, usted tiene la palabra para que remate estos minutos que quedan con nuestros invitados, porque se acerca el momento de cerrar ya nuestra emisión, y la invitación para que nos escuchen mañana a partir de las 6 y 30 de la tarde, desde el estadio Atanasio Girardo, aquí por los 1440 en DIN Radio. Bueno, y ya que acabamos de escuchar pues los proyectos, lo que se viene con Daniel Pareja, y toda la visión que, pero a mí me gustaría escuchar también a don Gustavo Gallo, que don Gustavo Gallo, hable, ya habló Daniel, de una anécdota especial que tenga con Oscar Pareja, porque usted ya tiene un gran enlace de amistad, y usted lleva más de 30 años en el fútbol. Julián, Sí, la verdad que yo tuve la oportunidad de vivir muchísimo con Oscar Alexander, él terminaba de entrenar, inclusive se iba para mi casa a descansar allá y a jugar con mis hijos, sobre todo con Juan David, pasaba todo el día allá, a mí no me falta y no a nuestra familia tener el apellido Pareja, porque jugué mucho con el padre de él en la unidad, de verdad, como dice Daniel, jugaba muy bien don Oscar, dejó el fútbol a raíz de que le estaba pareciendo una arrimia cardíaca y se retiró un poco, pero qué jugador es don Oscar, todavía mejor dicho, y charlamos demasiado. Bueno, una vez, rapidito, porque creo que se va a acabar el tiempo, Oscar acostumbraba a ir a fincas con nosotros, una vez nos fuimos a Santa Marta, que yo era socio de un club allá, y le dio ese enamoramiento, esa cosa al hombre, porque se fue con nosotros, nos llevó la novia, Gustavo, venga, yo quiero tener a Sandra, 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 todo el día me enloqueció, y le dije, llamémosla y mandemos por ella, que nos la despachen, y así fue, fue un hermano mío, la llevó a la terminal, nos la despachó, y sabe qué, nos sentamos en el carro mío, a la orilla de la carretera, yo, eso sí, yo me llevé media cita aguardiente, y porque seguro para amanecer ahí, eran las nueve y media, y era tanta la ansiedad del hombre, que le hice tomar como dos o tres aguardientes, oiga, pues eso lo puedo contar hoy, y era una risa con él, mirando ese reloj, para saberse que el bus llegó como a las seis de la mañana, en otro sentado, sabes, de la nueve y media esperándola, entonces increíble, vivimos muchos momentos lindos, salíamos a fincas con José Bogado, El Gamo, Pino, a trobar, no, maravilloso, hemos pasado un momento muy lindo, verdad, con él, con la familia, Daniel, Esteban, doña Marta, que la recuerdo mucho, y que en paz descanse, que Dios nos la tenga en su gloria, la conocí en el centenario, una gran mujer, sí señor, muy querida, demasiado, hombre, y ya se nos está acabando el tiempo, recuerden los oyentes, mañana seis y media, 14.40 m, la previa, entre Deportivo Independiente, Medellín y Envigado, y ya para finalizar, usted que hablaba del Gamo Estrada, recuerdo que muchas veces llegaron al Medellín, a jugar allá en ese pueblo de Segovia, donde toda la gente se aconglomeraba, para ver a sus ídolos, de su momento, un abrazo Sebastián, para Oscar, y para Daniel, que fue nuestro gran invitado, en el día de hoy, en la emisora oficial, de los hinchas del Poderoso, muchas gracias a todos, aquí en la mesa, por la invitación, y mucha suerte, para el equipo mañana, ojalá, podamos sacar el resultado adelante, y pues la invitación, a todos los hinchas, para que sigamos acompañando al equipo, un abrazo para todos, y vamos poderoso, que tenemos que ganar, mi corazón, sentimiento antioqueño, rojo, es un espacio, que no puede parar, escucha DIN Radio, el programa oficial, del deportivo independiente, Medellín, aquí en Colmundo, 2440 AM, de lunes a viernes, a la una de la tarde, y el rojo, es el color de mi alegría, el rojo, el rojo, el rojo, el rojo, el rojo, el rojo,